En el marco de las celebraciones del 198 aniversario de la independencia de Costa Rica, Correos de Costa Rica presentó el sábado anterior en el Consejo de Gobierno una nueva misión postal dedicada a tres de nuestros símbolos patrios, que representan nuestras riquezas culturales, históricas y naturales. Se trata del Teatro Nacional, símbolo del patrimonio histórico arquitectónico y de libertad cultural, desde el año 2018, además de dos ubicados en la zona sur. Se trata de las esferas precolombinas, proclamadas símbolos de la cultura precolombina en el 2014 y patrimonio de la humanidad, que están en el Cantón de Osa, y los crestones del Parque Nacional Chiripós, símbolo de la riqueza natural desde el 2011, que están en Pérez Celedón. El pliego con ilustraciones del artista Alexander Núñez se compone de seis sellos postales en forma de rombo. A esto se une un matasello con un dibujo a línea de un niño abanderado. La emisión hacia el Bicentenario de la Independencia es una colección filatélica que nace en 2017, con el fin de honrar la identidad costarricense a través de los símbolos patrios. La emisión circula desde el pasado 12 de septiembre con un valor facial total de 2.155 colones. Está disponible en la oficina filatélica en el Correo Central o a través de la tienda virtual en el sitio web www.correos.go.cr